Valoremos el trabajo que se está haciendo. Fiesta del Agua Portuguesa 2024, ya hemos tocado todo el tema de esteller 100% y estamos ahora en Guanarito, ¿no es así, ingeniera? En Guanarito, estamos trabajando fuertemente para todos ustedes ese compromiso que tiene nuestro gobernador y ustedes lo saben, de llegar que cuando llegáramos a Guanarito, porque hemos trabajado durante estos dos años y medio, no es que hemos estado a nivel de acá, hemos trabajado fuertemente a nivel de todo lo que es el casco central de Guanarito, casco central de Guanarito ya cuenta con el servicio de agua, estamos trabajando en casi todas las comunidades en silencio, allí con ustedes con el servicio del agua. Aquí estamos trabajando con agua, Fiesta del Agua Portuguesa 2024, mucho por hacer, pero ya falta menos, estamos en 89% y queremos llegar al 100%. La Fiesta del Agua, solo con Nicolás, un abrazote.